Quiere levantar la puntería, un elegante que siempre está en lo que es el filo de la ola, ¿no? En su momento, hace algunos días, fue comprometido con un incidente teóricamente, casi policial, donde se lo señalaba como el generador de un conflicto con un joven vecino del barrio, el barrio bicentenario donde él vive, donde se habló de un arma de fuego, todo desestimado por su abogado, Alejandro Zipola, que dijo que esto no tenía ni denuncia, ni tampoco tenía sidero porque esto no había ocurrido. En el medio de toda esta polémica, elegante sale a decir que convoca a sus seguidores para que participen... Lo escuchamos, Luis, ¿no te parece? Lo escuchamos ahí, elegante. Ah, lo estamos ahí, bueno, mejor. Buena gente, ¿todo bien? No sé si todos estarán enterados que la semana pasada regalamos un iPhone 13 acá, desde el perfil, y bueno, a raíz de eso se me ocurrió, tengo ganas de regalar un millón de pesos en Argentina, así que hasta ahora te dejo esa data. Estate atento y chequea la info. Buena gente, ¿todo bien? Estaba volando en un avión, ¿viste? No, sí, pero además, estos son... Liliana Caruso se queda anotar, ya les digo. No, no, te tenés que anotar el sorteo, estos son como los sorteos de Javier Milei del sueldo de diputado, una cosa así, ¿no? Este regalo... Ahora, mirá cómo estará la economía, que así nomás tiene un millón de pesos, o sea, con los auspiciantes que tiene y la plata que a él, obviamente, está generando como patita. La carrera meteórica de este jovencito, ¿qué edad tiene este pibe? ¿Quién está mirando? ¿Tiene 21 años? 21 años. ¿Y en cuánto hizo su carrera? ¿En 6 meses? ¿7? ¿No mucho más? En realidad, no. Bueno, conocido, digamos. Lo que hizo fue ganar la popularidad. En 6, 7 meses. La carrera la inicié antes, pero la popularidad la explota hace menos de un año y medio. ¿Y quién le dio la popularidad original? Cristina Fernández. De Kirchner, cuando habló de este chico elegant, había dicho Cristina, elegant, por este, lo que se armó polémica después de las computadoras que entraba al gobierno, donde él dijo, no, la verdad, a mí no me dieron la computadora, se la compró alguien. También esté todo envuelto en una polémica, ¿no? Sí, a mí lo que me sorprende también, mirá, este joven, que tiene, como dicen, estos 21 años, en el Lollapalooza, un festival internacional, convocó más que cualquiera, por ejemplo, tocó la misma noche de los Foo Fighters. Esa noche, lamentablemente, fue la última noche donde el baterista de los Foo Fighters tocó en vivo para un auditorio antes de viajar a Colombia. Pero quienes estuvieron presentes transmitieron que era una marabunta de gente, una cantidad importante de fans, de elegante, que les quitaron público a los Foo Fighters y viceversa. Y además, para un joven de 21 años, como dice Luis, que hace seis meses, trabaja hace un tiempo, pero que se hizo conocido hace seis meses, fue una carrera meteórica. Imagínate estar él en un escenario y los Foo Fighters en otro escenario, en el mismo lugar, mismo evento que vos fuiste. Sí, 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 en el Lollapalooza. Y ahí hay otro detalle con respecto a lo que dice Robertito y lo que dijo también con Tartesi. Tiene que ver, justamente, Cristina no lo dijo antojadizamente, y por simplemente el tema del sistema, de educación, la computadora. Primero le miró la cantidad de seguidores que tenía. Y la juventud que sigue también. La juventud, el mensaje, dije, yo tengo que venir por acá. Bueno, porque eso que contás es interesante en el análisis de lo político, porque también era un momento en donde Cristina Kirchner sabe que quería llegar a un público más joven, que con las redes sociales, con sus redes personales no llegaba, pero sí invocando a alguien que fuera a tendencia en las redes. Por eso él después salió a hablar, salió a agradecer y todo, pero también salió a contar esta historia, Luis, de que la computadora, no es que era solo para él, sino que él, la computadora con la que él mezclaba música, era una computadora que él había comprado a otro estudiante. En mi barrio te dicen, tarde piaste. Tarde piaste. Cuando te explicaron todo, ya había millones de pibes que estaban ya mirando elegante, que a lo mejor no lo conocían antes y pasaron a conocer. Se entrevistó con el presidente también. Se entrevistó con el presidente. Y además, elegante empezó a hacer duetos, entre ellos con el de Tinio Stoessel, se transformó en el tema de verano, el tema del bar, con Tinio Stoessel, en esa dupla fue el tema del verano. Perdón, ¿y la publicidad de cerveza con Lali Espósito? Claro. Ahora, ¿quién le maneja la carrera a este muchacho? Porque la verdad que es impresionante. Felicitaciones al manager, ¿no? Más allá del trabajo propio de este chico, ubicarlo. Gente de su palo. Pero en sectores tan distintos, estamos hablando de Tinio Stoessel, Cristina Stoessel, Cristina Stoessel por un lado, el presidente, Lali Espósito. A ver, va hacia todos los rubros porque es importante. El viernes yo estuve cenando con Darío Arellano, digamos uno de los que fue el creador, no sé si el creador, pero un integrante se lo conocía como el cuarto midachi, porque era el que administraba y era el manager de ese grupo, que después se quedó siendo, digamos, un trío. Darío Arellano me decía, él está radicado mitad en Argentina y mitad en México. Dice que Elegante sacó a la venta para algunos conciertos entradas. Agotados todos. Claro. Todos agotados. Elegante en México es furor. Y en toda Latinoamérica, claro. Si alguno me dice qué conexión puede tener Elegante con México, yo no le veo la conexión, pero en México lo compraron todos. Y bueno, representa un sector muy popular y también de adolescentes que realmente son los que hoy marcan el termómetro por eso. No, en vano, Cristina Kirchner se acerca también a este joven. Para mí es como un conector, ¿no? Este conector que a través de sus redes sociales hay gente, en el caso de Cristina, en otros tantos que necesitan llegar a la juventud de alguna manera y renovar su ciclo, ¿no? Sí, y sobre todo por lo que... Su ciclo vigente me refiero, ¿no? Sí, no, no, pero aparte elegante que, obviamente, que es todo... Ustedes piensen que él ahora tiene 21, pero él es parte de toda una generación de un electorado que en realidad hace dos años, dos, tres años, votaba de manera, a ver, no obligatoria. Entonces es todo un público a captar. Son más de un millón de chicos que entre 16 y 17 años se los busca para que vayan a votar y obviamente es parte de la campaña política. Los que entienden de música tienen claro que elegante, no es un gran cantante, es un gran recitador de letras básicas muy elementales, como el abecedario para los chicos, una... Susana, lo canta, me estoy acordando de mi vida de Susana. A, E, I... Letras básicas, letras básicas, recita, no canta, y algo que es fundamental, que él pone la técnica de su música en la tecnología más que en su registro vocal. Es que no canta bien. Bueno, pero... Pero transmite. Intérprete. Un gran compositor de música vía internet y vía computadora. Y eso le sirve a muchos artistas del exterior que lo vienen a buscar para que forme parte de sus emprendimientos. No, no, es un artista completo, en cierto sentido, porque, a ver, sin tener una gran voz y demás, cuando vos lo... Yo lo he escuchado cantar en varias oportunidades y digo, a ver, ¿cuál es el secreto de este muchacho? Y lo ves allí, en el escenario, y el público, ¿cómo lo aplaudes? Es una cosa impresionante. Sí, le encanta. En fin.